El trabajo coordinado entre las agencias aduanales del puerto Lázaro Cárdenas y la terminal portuaria de contenedores deriva en un trabajo ágil en la revisión de contenedores, con el cual se hace más eficiente el desalojo de carga contenedorizada de este recinto portuario. De acuerdo al reporte anual de la Asociación de Agentes Aduanales de Lázaro Cárdenas, AALAC, durante el 2013 el número de previos realizados por las agencias asociadas creció un 9%, con la realización de más de 18.500 revisiones, de las cuales el 94% se realizaron el mismo día en que fueron programadas, obteniendo así en el último año una disminución del 37% del número de previos pendientes de realizar. A través de un comunicado de prensa emitido por la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, destaca que en 2012 el porcentaje promedio de previos realizados el mismo día era del 89%, y en virtud de mejorar los tiempos de revisión, los integrantes de la AALAC se propusieron incrementar el porcentaje en el 2013, meta que se alcanzó en distintos meses del año hasta en un 96% de previos realizados durante el mismo día. Lo anterior es un logro del trabajo conjunto entre los actores involucrados en este proceso de la cadena logística. ¡Suscríbete al canal!